Hola, muy buenas. Esta semana estamos de celebración en esta casa... ...porque Canal Subradio cumple ya 25 años... ...sus primeros 25 años... ...y también los programas de Radio Andalucía e Información... ...queremos sumarnos a esta celebración... ...por eso, Entre Olivos no quiere ser menos... ...y a partir del próximo lunes, el lunes a las 6 y media de la tarde... ...el 11 del 11, nos sumamos... ...vamos a hacer un programa especial... ...en el que vamos a contar cómo ha evolucionado... ...en este cuarto de ciclo, en estos 25 años... ...la aceituna, el aceite... ...cómo ha cambiado la cosa... ...desde jornales, desde los tipos de aceite... ...todo eso, el próximo lunes 11... ...del 11 a las 6 y media de la tarde... ...en Radio Andalucía e Información... ...para celebrar el 25 cumpleaños de Canal Subradio.